Compañeras y compañeros diputados, muy buenas noches. El proyecto de presupuesto de egresos que hoy estamos discutiendo parece pertenecer a otra realidad. No se toma en consideración la profunda crisis por la que atraviesa nuestro país. El incremento de recursos en los pocos programas y proyectos beneficiados ni siquiera superan la inflación del 4.5% acumulada hasta el mes de agosto. Esta situación, que ya en sí es grave para el sector productivo en lo general, lo es aún más en lo que concierne al turismo. El turismo ha sufrido pérdidas históricas a causa de la pandemia y el presupuesto que se le destina en este proyecto es menor en términos reales a lo que se asignó en el 2020. Si bien es cierto que los recursos netos del ramo 21 se incrementaron en un 766% respecto del presupuesto vigente, la realidad es que más del 96% de los 38 mil millones de pesos que se destinan al sector serán exclusivamente para el Tren Maya. El resto de los programas de turismo se les ha otorgado poco más de 2 mil millones de pesos. Es decir, casi mil millones de pesos menos que el presupuesto del 2020. De todos los programas que son afectados por este recorte, hay uno muy especial, el de los 121 pueblos mágicos, que será el que reciba el golpe más duro, porque este programa no se le ha asignado un solo peso. Independientemente de la opinión que podemos tener sobre el Tren Maya, lo cierto es que la obra tiene un horizonte de largo plazo que no dará beneficios tangibles al sector, sino hasta su conclusión. Si no otorgamos más recursos al turismo el día de hoy, mañana el Tren Maya cubrirá su trayecto, pero con vagones vacíos. En este sector, nuestra economía es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Compañeros y compañeros, el consumo turístico de México se ha reducido en 1.6 billones de pesos en lo que va del año. La participación del turismo en el Producto Interno Bruto Nacional se redujo del 8.7 en 2018 al 4.9 en el 2020. Si aprobamos el presente decreto, en el sentido que nos propone la Comisión, corremos el riesgo de que México pierda su posición de liderazgo en el turismo. Por ello, propongo hacer una reasignación de mil millones de pesos a favor del Programa de Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos Sustentables de la Secretaría de Turismo. De ser aprobada la reasignación que aquí proponemos, será tomada del gasto programable que se contempla para Petróleos Mexicanos del 2021. Las cantidades de recursos que proponemos reasignar son insignificantes para Pemex, pues solo representan el 0.1% de su presupuesto. El Gobierno Federal no debe seguir sosteniendo a Pemex a costa del bienestar de los mexicanos. Compañeras y compañeros, los invito a respaldar esta modificación con el fin de regresar la esperanza a millones de mexicanas y mexicanos que dependen del turismo para subsistir. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos a favor del desarrollo de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.